El piloto de A4 Bueno, se funden de abrazos con Rico Encadre y con Federico Carrasco Les pido al caballero que se siente por acá Qué linda sorpresa, Fede, y a toda la gente de la comisión Esperamos que muevan el avión Coordinación en tierra Ahí viene con la puerta abierta A ver, viene con el caído pulgar arriba Hola, tío Gracias 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 Gracias.